antes hasta el momento. La triatlón que ya había pasado estaba bien arrepentido de no haber participado. Y por eso hoy día me quise inscribir. El evento contará con todas las medidas de seguridad correspondientes, ya que se encuentra trabajando con personal de la Armada, la Dirección de Salud Municipal y Carabineros. Gracias al apoyo de Santo Tomás, tuve la oportunidad de ir a hacer mi tesis en impacto ambiental a la Antártica. En la universidad descubrí un área que es la investigación. La educación, fauna silvestre, conservación y me gustó mucho. Siempre te están motivando a aprender más. Cuando hay alumnos con iniciativas, si te valoran, si te exigen, si te apoyan en todo lo que pueden. Soy Macarena Marcotti, estudié Medicina Veterinaria en Santo Tomás de Viña del Mar. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Walpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en seduc.cl. Seduc UCN. Soy técnico. Ahora en Concepción. BISAT de SecuritySAT trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés. Visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real. Prende y apaga luces de tu casa. Y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. BISAT de SecuritySAT, empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-651-00. Y vive tranquilo. Vive BISAT. Rec. Rock & Conce presenta este miércoles 18 de enero a las 20 horas por Canal 9 de UBIO Televisión. Rec en el salto. Con toda la presentación del Grupo Luciderio, no te pierdas el exitoso evento realizado en Saltos del Laja. Con repetición, el sábado 21 a las 13 y 15 horas. Disfrute esta temporada en el mejor lugar de Quillón. Visite Valle Paraíso, complejo turístico familiar, ubicado en un lugar privilegiado que cuenta con todas las comodidades para disfrutar de un merecido descanso. Caballas para dos a siete personas con aire acondicionado, tines calientes, entretenciones para niños, juegos, piscinas, bicicletas, taca-taca, todo rodeado de amplias áreas verdes. Disfruta de un amplio salón para paseos familiares, celebración de cumpleaños. Celular 09-7959-1814. Más información en Valle Paraíso.cl. Bien, ya estamos de regreso para seguir revisando informaciones. 21 horas y 21 minutos. Bueno, ya hablamos de los parlamentarios y su trabajo en el Congreso, especialmente están bastante interesados en esta elección de los gobernadores. Bueno, ¿qué pasó durante esta jornada, por ejemplo? Bueno, fíjense que para este martes a las 10 y media de la mañana estaba programada una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo, debió ser suspendida por falta de quórum, ya que de los 118 congresistas habilitados para sufragar, hay dos que están desaforados. Recordemos, solo 36 llegaron a la hora.